La Biblia dice que entonces este hombre, en el proceso con Dios, Simón comienza a dejarse ver quién él era. Él era el hombre imperfecto, el hombre malcriado, el hombre que cometía errores. Y Cristo comenzó a decirle, Simón, te tengo una noticia. El diablo me visitó. Esto es duro. En el libro de Job, la Biblia dice que al único hombre en la historia de la Biblia que Satanás le visitó cara a cara fue a Job. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Y a Pedro quién lo visitó? Cuando Cristo le dice a Satanás, Cristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Yo entendí que el mismo Satanás fue a donde Jesús a pedirle permiso para zarandear a Pedro. Así que tú no puedes tener miedo y decir que el diablo te está haciendo la guerra porque él tiene que pedirle permiso a Dios para por él que zarandear a Pedro. Pero vamos, pero vamos. Un rabato para pasar. Cristo le dijo, zarandealo como a trigo. Le dijo Cristo. Y cuando Satanás fue, lo zarandeó bien duro. Tan duro. En el proceso, tan duro fue. Que Pedro estaba armado. ¿Cuántos sabían que Pedro tenía un arma? Pedro tenía esposa. Tenía suena. Pero Pedro tenía una espada. Pedro estaba armado. Pedro era de huesos, de carne. ¡Alanza! 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 Voy a meterte un poquito más duro ahí. Pedro era guapo. Pedro era un peleón. Pedro invitaba a pelear a cualquiera. ¿Verdad? Pedro le faltaba el respeto a cualquiera. ¡Qué duro es eso! Encontrarse a un guapetón de esos. En la obra del Señor. Y a veces uno con ganas de darle un puño para atrás. Pero esto no es así. Hay que dejar lo que está en el proceso. Dios tiene algo como ese guapo. Dios tiene algo como ese hombre. Dígame si usted no es guapito, no es guapito. Dígame si usted no se le sale el mostrito. O no se le sale el mostrito ese. Dígame si de momento usted no se pone colorado. Y como que le quiere salir las uñas para afuera. Dígame si de momento. Dígame que no. Déjeme levantar hasta el pie. Pero estamos ahí de chamados. Y hay que aprenderse a controlar. Pero eso es un proceso. Pedro cuando van a arrestar a Cristo. Lo amaba tanto. Y le estaba enseñando un buen maestro. Pero dice que cuando vino aquel hombre llamado Marco. El único que sacó la espada fue a quien. Pedro. Y le cortó la oreja a Marco. Y Cristo le dijo. Mira tranquilo. Oye eso no es así. Yo puedo orar a mi padre. Mi padre me puede enviar una legión de ángeles. Estaba diciendo. Y cogió la oreja. Y se la pegó a Marco para atrás. Y le estaban diciendo. Tranquilo Pedro. Voy a hacer algo grande contigo. Pero es un proceso. ¿Qué es eso? Ahora. ¿Quién era Pedro? Pedro en un momento dado. Delante de Jesús. Cristo le dice. Mira. Sube una pregunta. Que el Señor le dice. Mira. Simón. Pedro. Eso. No te lo reveló carne ni sangre. Sino mi padre. Que está en los cielos. Por eso. Ahora de aquí le dijo al Señor. Mira. Sabe lo que voy a hacer contigo. Por algo te llamé Pedro. Porque me di. Voy a levantar la iglesia universal de Jesucristo. Voy a levantar la iglesia más grande. A nivel universal. Y las puertas del infierno. No. Pero van a serán contra ellas. Que la iglesia nació de un mal criado. A la mano ahora. De un pelión. Salió algo bueno. A la mano ahora. Y tú que te quejas tanto. Pero voy a ir. Le dijo Cristo. A ti te voy a dar. ¿Usted se cree que usted y yo somos cualquier cosa? Estoy molesto con esa gente que se cree cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Si a Pedro le entregaron las llaves a mí también. Pasa la llave. Pasa la llave. Pasa la llave. Te entregaron las llaves. Pasa la llave. Pásenos. ¡Corre, corre, corre,! ¡Pásenos! ¡Avanza! ¡Avanza! Usted no me está comprendiendo. Ustedes no me están comprendiendo. Pásenos. 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 ¡Avanza! ¡Paméso, pabénso, pabénso! ¡Paméso! ¡Papéso esto основado! ¡Aguazo, pabénso! ¡P Shorty, corty, corty! ¡Pásame, pásame! Dime pa' qué es la llave. Dime, avanza. Ábrela, que se abrieron las puertes de estas noches. Ábrela, que se abrieron las puertes de estas noches. Ábrela, que se abrieron las puertes de estas noches. Ábrela, que se abrieron las puertes de estas noches. Ábrela, que se abrieron las puertes de estas noches. Ábrela, que se abrieron las puertes de estas noches. Hay puertas que usted tiene que abrir, chaval. No orar para que se abran. Ábrela, chaval. Ábrela, empújala, empújala otra vez. Empújala. Síganala. Saca la silla. Saca la silla. Empújala. De pie. Vámonos, así no. Mira, te voy a enseñar cómo abrir una puerta. Ciénamela. Ciénamela. Tú estás parado en la puerta. ¿Quién tú te crees que tú eres? Oye, que todavía tú no sabes quién tú eres. Tú eres un rey. Tú eres un príncipe. Tú eres un sacerdote. Tú tienes la clave para abrir y cerrar. Que no. Tú tienes. A mí nadie me lo abre. Tú lo abres. Porque Dios te dio de llaves. Y Dios, Dios, Dios te dio de llaves. Llaves, 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 llaves. ¡Llaves! Bravo, bravo, bravo. Un beso y ve. ¡Gracias! ¡Gracias!